Buenas tardes, empezamos hoy para mí la presentación del conferenciante sin hacer alusión y mencionar un gran hecho virtuoso, que me imagino que la mayoría de los que estamos aquí, los que conocíamos a Manuel Matés, lo sabréis, pero si alguno no, es que ha muerto ahora mismo, se le está venando el cementerio de aquí de Granada. Para mí es difícil, la relación personal que tenía con él, de amistad, tener que ser el que comunicó. Y su horario, su ausencia, va a ser el primer jueves mínimo sin él, y que los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, pues sabemos que fue un entusiasta de nuestros jueves mínimos, que gracias a su apoyo, a su estímulo, algunas sesiones se pudieron hacer, y por lo tanto, el tener que comentar que ya no vamos a contar con él los próximos jueves, y tampoco vamos a poder disfrutar su amistad, nos quedamos cercanos a él y se enviamos su afable amistad. Yo no quiero alargarme ni ponderar su figura, que la mayoría de ustedes conocían la singularidad de Manuel Matés, era alguien fuera de lo común, su personalidad, pero si en algo era fuera de lo habitual, es que era una persona entregada a sus amigos y a las causas que él consideraba mariosas. Y nos demostraba, a los que éramos amigos, que nos quería muchísimo, y una de las cosas que él apoyó fue nuestro general, a todo el laboratorio de arqueología, y concretamente estos jueves mínimos. Pues, combatir con los que hemos conocido este sentimiento de dolor por su pérdida, y decir que mañana a las doce será la misa de Corponencia junto en el cementerio de San José. Hecha esta ineludible mención a la ausencia de Manolo, me toca cambiar de torna y subrayar que hoy tenemos a Luis Caballero, que para mí sin duda es el contrapunto de esta situación agria y penosa, que es acoger a un amigo del grupo, del laboratorio, y a alguien que yo estimo profesionalmente muchísimo y como persona mucho más. Decir de él que es investigador científico, ha escrito en el Instituto de Historia nuestro, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, su trayectoria profesional y experiencia investigadora, podemos contarla en una serie de hitos, que es que en el 1969 se licencia en Filosofía y Letras, especialidad de Historia por la Universidad Complutense, que en esa misma universidad, en el 77 se doctora, que en el 71 ya es conservador de museos por oposición, y que entre el 71 y el 89 vive una amplia experiencia como conservador en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, donde es jefe de departamento de Arqueología Clásica, secretario, subdirector y llega a ser director en funciones. Tiene también una etapa breve como subdirector general de Arqueología del Ministerio de Cultura entre los años 78 y 79. Entre el 81 y el 89 es vocal de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes Patrimonio Histórico Español, del 2001 al 2003, director en funciones, para la puesta en funcionamiento del Instituto de Arqueología de Mérida, que es uno de los institutos nuestros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En cuanto a su labor, en revistas, en los consejos de redacción y como asesor de estas, ha estado en revistas como es la del Archivo de Bibliotecas y Museos, en el Boletín de la Asociación Profesional, la Naval, en Numantia, la revista Tapa, en el Archivo Español de Arqueología, ha sido secretario y director entre los años 90 y 2008, y especialmente yo creo que para nuestro grupo es quizás su vinculación como cofundador y director de la revista Arqueología de la Arquitectura, en la que de alguna manera todos los miembros hemos estado colaborando con esta revista. Ha participado como investigador principal en 10 proyectos de investigación IMAX de Masí, y en más de 50 contratos de IMAX de ECO, empresas y administraciones, es investigador responsable de una unidad asociada al C5 de la Universidad del País Vasco. Ha dirigido ocho tesis, en una novena que está en curso, ha participado en unos 50 cursos superiores de máster de diversas universidades y centros superiores, ha sido comisario de exposiciones y centros de interpretación de yacimientos arqueológicos, y en cuanto a sus líneas de investigación y especialidad, podemos decir que IMAX donde el cliente, como museólogo y arqueólogo, técnicamente está interesado por los métodos arqueológicos, especialmente por su aplicación a la excavación arqueológica, y a la arquitectura histórica, o arqueología de la arquitectura, de la que es uno de sus introductores más notables en España. Científicamente, ha estado dedicado al estudio de la Antigüedad Tardía, y en el paso de la Edad Media, especialmente de sus cerámicas y de su arquitectura, interesado también por los temas de museología y de comunicación del patrimonio, ha dirigido abundantes proyectos de investigación sobre excavaciones y análisis arqueológicos de edificios romanos, yacimientos tardoromanos y conjuntos e iglesias altomedievales, colaborando en la restauración y musealización de algunos de ellos. Ha propuesto un nuevo modelo explicativo, que gran parte lo presentará en esta conferencia, un modelo explicativo sobre la arquitectura tardorantigua y altomedieval ibérica, considerando que las soluciones constructivas y formas arquitectónicas de la arquitectura de sillería modelada y decorada son el resultado del canal de transmisión o del influjo o mella en la península, y por lo tanto ha de retrasarse su fecha a los siglos octavo-décimo. En cuanto a su rica labor en publicaciones, subrayar que es autor de más de 25 libros científicos, colectivos y monografías, de algunos de los cuales es editor, ha publicado más desde el artículo de investigación y capítulos de libros colectivos, más de 75 ponencias y comunicaciones presentadas a congresos nacionales e internacionales, y subrayar que ha organizado y ha sido editor con Pedro Mateo de las seis reuniones de Visigodos y Omeyas, que han sido publicados en anejos de Archivo Español de Arqueología entre el 2000 y 2012. Con estas breves líneas, creo que he esbozado la rica personalidad de Luis Caballero, que yo creo que representa una tradición de investigadores del FESIC, que aunan una historia investigadora y de experiencia en museos y de gestión también, que creo que en las nuevas generaciones es ya muy escasa, pero quizás Luis es uno de esos perfiles más representativos de una época en donde el Consejo Superior quiso buscar fuera a personal investigador para incorporarlo con una experiencia que no era la típicamente experiencia académica, al uso en la universidad. Yo creo que sin duda esto ha enriquecido al Consejo Superior y espero que esta trayectoria de captación de las figuras mejores en la arqueología no la abandone el Consejo y siga por esa línea de captar los mejores profesionales para nuestra institución. Y bueno, solamente Luis, darte las gracias, porque sé que has hecho un esfuerzo para venir. Y nada, aunque te presento este día triste por la desaparición de este amigo, siempre estoy convencido que incluso en los malos momentos, como puede ser este, es un vestíbulo tener a un amigo del grupo, de la institución, que nos acompañe. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Julio, don Arro. No voy a decir que es un honor para mí estar aquí, porque es más que eso, es ser en mi casa, es estar en mi propia casa, entre amigos, no solamente entre compañeros y colegas, sino entre amigos. Y bueno, vamos a... Espero sujetarme al tiempo, espero no pasarme de una hora. Habéis visto que he cambiado el título. Un grupo constructivo en conflicto, es lo que ha... ¿Se me oye bien? Un grupo constructivo en conflicto, es lo que he añadido al título básico, Residencias Seminales, Arquitectura Civil Islámica del siglo VIII. Haré primero una pequeña introducción metodológica, sobre lo que yo entiendo que es arqueología de la producción, arqueología de la producción constructiva. Luego veremos el modelo principal, el que me baso, que es de Mérida. A partir de ese modelo, iré comparando con otros edificios que son los que están en conflicto y si me da tiempo haremos una breve conclusión. A la invitación que me hizo el laboratorio para dar esta charla, presenté tres propuestas sobre producción constructiva. Las residencias o los llamados palacios emirales, las iglesias de Melque y el Trampal, y el grupo de Quintanilla y las iglesias con bóvedas sobre Pechinas. Se eligió de los tres temas el más conflictivo, pero que puede ser el de más interés metodológico y el más representativo de un proceso de transmisión y desarrollo de producción constructiva. El grupo de edificios emirales descubiertos en Mérida, números 1 a 6, creo que ya ha sido aquí explicado por su descubridor Miguel Alba, no estoy seguro, sí, en el consorcio de Mérida. De antemano señalo que mi exposición se basa en su riguroso trabajo. El grupo se data con seguridad estratigráfica en el siglo VIII, décadas después de la toma de la ciudad por el poder islámico. Al contrario, otro grupo de edificios, números 7-9, de características técnicas similares o cercanas a los emeritenses, se consideran que pertenecen a época visiboda, un momento anterior al siglo VII, precedentes de los edificios emeritenses. Bueno, dos edificios que vamos a tratar son los que están, digamos, en la cornisa de Villarraria, Ramis, que está junto a Gerona, Barcelona, Plata de Nadal, entónimo Villajoyosa. Luego está Mérida, en el interior, y tenemos Melke, el Trampal y Baños, que forman parte del mismo grupo, aunque son iglesias, y Recópolis y Falpera, que las he colocado, pero que son edificios de época visiboda o tal o antigua, que simplemente están ahí como referencia, forman parte del grupo. El conflicto que plantean estos dos grupos está en relación con el modelo explicativo que defiendo en relación a la arquitectura tanto antiguo y alto medieval, y al que ha hecho referencia antes Julio. Según este paradigma, se debe cambiar la ascripción de las iglesias consideradas visibodas, tanto antiguas, datadas genéricamente en el siglo VII, por la de mozárabes, alto medievales, y datadas entre los siglos VIII y XII. La implantación de la cultura islámica en nuestra península habría abierto un canal de transmisión que posibilitó la renovación de las técnicas y formas arquitectónicas y decorativas. Así, aparecerían edificios de formas compartimentadas, preparados para abobedarse, se recuperaría la sillería y la decoración arquitectónica con innovaciones principales. Por su parte, o sea, sin embargo, el modelo tradicional visibodista suponía la existencia de una evolución continua producida en Hispania desde época romana y tardorromana, potenciada por un influjo bizantino y prolongada durante la Alta Edad Médica. La aparición de los edificios emeritenses, bien datados en el siglo VIII, es un dato favorable a mi propuesta, pero si existieron edificios similares datados en el siglo VII, se plantea el conflicto, ya que se demostraría su existencia previa a la llegada del supuesto canal de transmisión islámica. Creo que este caso es útil no sólo porque describe someramente un grupo constructivo, sino especialmente porque puede enseñarnos para qué sirve reconocer los ambientes constructivos, sus sistemas y los grupos que los componen. Además, se enfrentan la datación de los edificios conseguida aisladamente y su ascripción constructiva y por lo tanto nos interpela sobre si definidos un ambiente constructivo y sus grupos se pueden utilizar como un sistema tipológico con valor cronológico. La confrontación entre datación y ascripción es en realidad una concurrencia. Por ejemplo, las secuencias estratigráficas sirven para datar un ambiente productivo cerámico y sus tipos. Es la excavación arqueológica la que define los tipos de cerámicas y la que consigue datar. Pero al contrario, una vez que tenemos tipologías cerámicas, estas fechan los estratos cuando excavamos, los estratos en que aparecen cuando excavamos. Por lo tanto, creo que no es necesario recordar que estratigrafía y tipología responden al principio de la identidad. Son caras de una misma moneda. Cada sistema de estratos coetáneos se corresponde con una tipología homogénea. Lo mismo ocurre en los edificios. A la izquierda tenemos la estratigrafía de un edificio y a la derecha tenemos los tipos cronológicos ordenados de abajo a arriba por orden cronológico. Son tipos distintos y están ordenados por orden cronológico. Lo que en cambio en la estratigrafía también está ordenado pero de otra manera. De acuerdo con los estratos. En la psicología de la arquitectura estas psicologías corresponden a aparejos no corresponden a cerámicas como los estratos de la excavación sino a aparejos elementos singulares y estructuras y formas constructivas. Por eso ahí veis que están puestos no solamente los aparejos sino las formas constructivas. Y se podrían haber puesto también las cubiertas. De este modo por ejemplo dándole la vuelta al método surge una variante metodológica como la de los llamados clusters de Agustín Escarate que organiza la secuencia temporal de los estratos por los rasgos constructivos que aparecen en ellos. Es un edificio una catedral muy alta en la que es imposible desde el suelo ver qué es lo que pasa y entonces lo que hacen es buscar los tipos tanto los tipos de aparejos como los tipos de los elementos singulares y a través de esos tipos definidos los grupos de tipos terminan sacando los estratos en vez de hacerlo al revés. Organiza la secuencia temporal de los estratos por los rasgos constructivos que aparecen en ellos. A partir de esta liberación provocada por la tecnología la arqueología de la arquitectura da un paso adelante y se convierte en arqueología de la producción constructiva lo que nos interesa es cómo se producen estos tipos de esto vamos a tratar aquí de arqueología de la producción constructiva la producción constructiva se somete a unos principios básicos desarrollados por tres arqueólogos italianos Cristiano Magnoni ya fallecido Enrico Gianni Quera y Giovanna Bianchi Aquí solo recuerdo algunas líneas generales Primero unidad del ambiente técnico El ambiente técnico que tiene unas características propias y homogéneas pertenece a un momento concreto a su momento histórico El ambiente técnico se ajusta a los ambientes sociocultural económico e histórico que le corresponde A cada momento histórico le corresponde un ambiente técnico característico de modo que coincide el cambio de ambiente técnico con el cambio histórico Segundo grupos y talleres Dentro de cada ambiente técnico con sus rasgos característicos se distinguen grupos técnicos pertenecientes a espacios geográficos o a fases cronológicas y talleres que se diferencian por variaciones menores propias Tercero las características técnicas se corresponden con materiales instrumentos y técnicas y conforman cadenas operativas A mi parecer otras características se relacionan estrechamente con estas son las formas y estructuras arquitectónicas que corresponden al proyecto y al arquitecto los elementos singulares o sea la manera de hacer las puertas ventanas etcétera las las cornisas y las producciones decorativas Cuarto Transmisión de los saberes y formación o aprendizaje El saber técnico aunque nos referimos el histórico es empírico y se transmite por su reproducción de los gestos productivos dentro del taller es en el taller donde se aprende haciendo Esto tiene varias consecuencias Por una parte el peligro que supone para la estabilidad de los edificios introducir novedades Bueno, lo mismo pasa con cualquier otra producción El peligro que supone para que salga bien la cerámica el cambiar la manera o la forma de los alzares la forma de los hornos Si se cambia la forma del horno no tenemos una seguridad de que la cerámica vaya a salir bien Pues aquí pasa lo mismo Si cambiamos la manera de construir si regresamos o adelgazamos los muros no sabemos si se nos van a caer los edificios El taller es conservador El ambiente técnico es conservador Solo una producción óptima y homogénea asegura su pervivencia y la del grupo técnico o la del taller que la produce Por otra parte el edificio no enseña Quien enseña es el grupo productivo dentro del taller Tú no puedes aprender a hacer bóvedas viendo las bóvedas Te tienen que enseñar a hacer bóvedas La evolución de los talleres es lenta y corre pareja al ambiente social a que pertenece Unos talleres se consolidan y tantean mejoras Otros se paralizan y apenas logran transmitir un saber empobrecido Es necesario que los saberes no se pierdan pues su olvido supone la desaparición del taller del grupo y del ambiente técnico sucesivamente Si esto ocurre puede ocurrir por ejemplo porque no haya obra Si esto ocurre es necesario esperar a que una renovación histórica y cultural vuelva a incorporarlos como conocimientos primarios y desde un ambiente técnico externo que los reincorpore o que los sustituya definitivamente por otros nuevos La transmisión es rápida e inmediata una vez que se dan las condiciones históricas para que ocurra y sin embargo la evolución es lenta es conservadora Mi planteamiento es que si ambos grupos emeritenses y similares edificios emeritenses y edificios similares pertenecen al mismo ambiente constructivo o sea poseen características técnicas similares deben pertenecer también al mismo momento cultural y cronológico Si los edificios de Emerita están bien datados lo que doy por demostrado los otros edificios deben de ser coetanios a ellos Esto obliga a una comparación de los dos grupos y a una revisión de los argumentos utilizados con los no emeritenses incluidos los cronológicos Vamos a ver primero el grupo que yo considero seguro y que por lo tanto me sirve de modelo que son los edificios de Mérida Las excavaciones arqueológicas desarrolladas en Mérida desde finales del siglo XX han descubierto un grupo de más de 20 edificios de este tipo aunque solo nueve de ellos presentan plantas completas Resumo su secuencia Durante los siglos VI y VII la urbanización romana de Mérida sufrió una transformación de modo que las domus aquí vemos una domus aquí hay otra domus que las domus señoriales se convirtieron en conjuntos de pequeñas unidades domésticas cada habitación o grupo de habitaciones se convierte en una casa aislada es una casa de patio no tienen un patio y las habitaciones alrededor cuando antes eran una sola casa una sola domus esta variación representa un cambio social de un carácter urbano y dominical a otro más rural y autosuficiente para defender la ciudad del asedio exceptuado por Musa Ben Kusaid en los años 711-713 se creó dentro de las murallas un corredor defensivo aquí están las murallas y las casas que estaban pegadas a la muralla se demolieron para crear un corredor de defensa de la ciudad tras la recuperación social y administrativa de la ciudad cuando fue conquistada por los musulmanes las nuevas élites de funcionarios inotables del estado musulmán se procuraron nuevos edificios adecuados a sus funciones que situaron en el espacio libre dejado por el corredor defensivo encima de las ruinas de esos edificios construyeron nuevos edificios luego la secuencia está clara tenemos los edificios romanos convertidos en época visiboda destruidos en el 711 y encima construidos los nuevos edificios emirales por lo tanto las nuevas construcciones se tratan sin dificultad en este proyecto gracias a la interfase que supone el potente nivel de escombros y las curas formado en dicho programa este proceso rehumanizador ocurrió según su excavador Miguel Alba entre finales del siglo X e inicios del IX según mi opinión pudo darse varias décadas después de la capitulación desde mediados del siglo VIII tanto la cerámica encontrada en estos niveles como los nuevos edificios no reflejan una evolución sino la rápida introducción de tecnologías y formas nuevas aportadas por la llegada de expertos foráneos a partir de mediados del siglo IX las revueltas de Muna Díez y Beréberes provocaron en Mérida provocaron una política de represión dirigido por Muhammad I con un cambio en el ambiente social hay otro cambio social entonces se demolieron las murallas año 868 se agasaron los nuevos edificios sustituyéndolos por otros distintos y se obligó a la población muladí a emigrar a la nueva ciudad de Badajoz año 875 finalizando así el ciclo de este grupo productivo este es un modelo preciso de un proceso de cambio de transmisión y de desarrollo de un ciclo productivo el conjunto de edificios emirales posee unas características similares su emplazamiento es singular independiente de la artícula urbanística romana ocupando los espacios vacíos del corredor defensivo sus estructuras son sólidas con cimientos profundos que llegan al terreno firme aquí ven el tamaño de los cimientos y aún más profundos este es el nivel del suelo o a construcciones anteriores y muros gruesos hasta un metro de grosor llama la atención una amplia variedad de aparejos constructivos para cimientos y muros que abarcan el tapial los cantos rodados aquí tienen ejemplos distintos de aparejos la mampostería reforzada con cadenas de sillería la sillería en este edificio en el templo de aderiano también parece existir una alternancia en la utilización de morteros de barro y de cal lo que significa la recuperación de las caleras la mayoría del material constructivo es reutilizado como se documenta en la sillería y se puede suponer en la mampostería los suelos son generalmente de tierra batida y las cubiertas de teja plana reutilizada también aunque la presencia esporádica de teja curva plantea que de nuevo se pusieron en funcionamiento los tejares que habían sido abandonados en el siglo VII se incluyen en este grupo los restos de unas termas extra munas y el recinto militar de la Alcazaba dentro del cual está el Aljil en la imagen que tenemos a la izquierda el Aljil es un edificio representativo al margen de que efectivamente poseyeron una mezquita y una torre de señales estudiados por Feijó y Alba un vestíbulo da paso a una doble rampa subterránea que son las puertas que abren a la derecha para llegar al depósito de agua el edificio está realizado con señalía reutilizada y se decora con espolios romanos capiteles cronisas venera y visigodos pilastras por ejemplo las tinteles de las puertas la gama la gama subterránea tiene cubierta de intelada y el aljil y el vestíbulo bóvedas de cañón el edificio del templo de Diana que tenemos a la derecha de una nave longitudinal y habitaciones laterales también debió estar abobedado dado su aparejo de sillería con contrafuertes y las habitaciones transversales de descarga es el único de estos edificios meridenses que es seguro que estuvo abobedado en medida los sillares son reutilizados recortados a regla no conocen la escuadra de modo que no son isódromos no son de caras perpendiculares y el aparejo presenta juntas oblicuas la sencilla residencia del foro provincial arriba de la derecha es de planta rectangular dividido en dos crujías con zaguán y portería lateral desde la que se subiría un piso alto el cimiento es de cantos rodados los muros debían de ser de tapiar y las puertas se monumentalizaron en columnas otro edificio sencillo a la izquierda el número C está formado por una nave que arranca de la muralla y remata de un salón cuadrado y que pudo también tener un doble piso el edificio de arriba morería A toda esta zona de excavación junto a la muralla es que se llamaba el barrio de morería no tiene nada que ver con los moros simplemente era su nombre bueno pues el edificio morería A de tres naves longitudinales se caracteriza por cimientos retócados de mampostería en el que se llevaban sobre el que se llevaban muros de tapiar reforzados con contrafuertes al inferior y pilastras y que me diga al revés contrafuertes al exterior y pilastras al interior sobre las basas documentadas a eje del edificio y otras más que había probablemente servirían para soportar el entramado de un piso alto un entramado de madera de un piso subrino es imposible que sus muros y sus pilastras y contrafuertes soportaran arcos adosados decorativos o estructurales ni cubiertas abogadas las residencias semeritenses son de planta regular compartimentada sin patios consecuencia de una arquitectura desarrollada de orientación norte-sur la planta más habitual se ajusta a una forma básica simétrica como permite observar el análisis de su accesibilidad a la derecha un salón de reunión que es el mercado en rojo central y longitudinal flanqueado por naves longitudinales o por habitaciones privadas transversales contiguas o separadas este esquema se repite en los edificios que no son emeritenses e incluso en las plantas de algunas iglesias alto medievales como la del trampado abajo los edificios morería P y D números 5 y 6 estos dos se forman con un salón central y a los lados dos o tres parejas de habitaciones simétricas y separadas que provocan un juego de cuerpos y fachadas entrantes y sabientes similar al de la iglesia del trampado que está aquí el edificio D tenía el edificio D que es el número 6 tenía adosada una pequeña habitación sobresaliente preparada para servir de letrina o baño y es la única o único edificio con hallazgos decorativos la fecha segura de mediados del siglo VIII a mediados del siglo IX del conjunto civiliméricense no se ha tenido en cuenta para corregir las fechas de las demás residencias de la zona levantina que se siguen considerando de época visigodal a pesar de que a mi parecer sus formas estructivas intelectónicas aparejos y elementos singulares pertenecen al mismo ambiente técnico por lo cual defiendo que sus cronologías se deben avanzar al siglo VIII vamos a irlos viendo ahora el palacio considerado episcopal de Barcelona este palacio que está aquí es este y aquí es el marcado en la materia se considera que forma parte del grupo episcopal de la ciudad se sitúa entre el batisterio y los edificios que se consideran aún la episcopal antes basílica e iglesia cunciforme la basílica se supone que está aquí este es el batisterio y esta es la supuesta iglesia cunciforme la vemos aquí en primer término conservan sus suelos los apoyos de pies derechos para el encamado de un piso alto aquí se ve el alumno y aquí seguro que no sabría más sus muros tienen una altura máxima de 3,70 metros que coincide con este nivel superior son de mampose aquí sería el doble de alto son de mampostería y silla lejos reforzados con similidad liquidizada formando cadenas en las esquinas e hiladas a modo de zunchos los testeros de las habitaciones mayores tenían en la planta baja ventanas estrechas con marcos de sillería su planta y tamaño es réplica de las dos edificios de Mérida Monería B y D a pesar de ser sorprendentemente similar a ellos según Beltrán de Heredia su descubridora incluso con la presencia de un baño agosado se data más de 200 años de los edificios ameridenses a mediados del siglo VI suponiéndose construido en una fase de reforma del considerado grupo episcopal y a la vez que una ficticia iglesia cruciforme de una ficticia iglesia cruciforme la excavación del tentimiento barcelonés fue compleja y difícil está situada debajo de la catedral y los datos cronológicos que corresponden a esta fase pese a su reiterada publicación continúan siendo escasos y de insuficiente documentación se data por cerámicas y gilatas que tenemos allí africanas aparecidas en los niveles anteriores a su construcción igual que la iglesia cruciforme se presenta también como argumento cronológico por considerarse ambas construcciones coetarias efectivamente sus aparejos son similares la presencia de pilastras adosadas y al fondo se puede explicar para sostener armaduras de plantas altas se cuestiona que exista en realidad tal iglesia existiera en realidad tal iglesia trazada por simetría de algunos muros que deben pertenecer a un barrio residencial o comercial restituida como una iglesia de tipología cruciforme y cubierta con bóvedas sobre altos diafragmas imposibles en el momento sin modelos conocidos de fecha imposible y con un inaceptable altar central sería el único conocido la fundada crítica hecha a esta iglesia añade más dudas a la cronología del palacio el considerado castillo de San Julián de Ramís en Gerona está al lado de Gerona este considerado castillo se encuentra a las afueras de la ciudad de Gerona controlando su acceso desde los pasos del Pirineo es uno de los edificios mayores del grupo de salón central y tres parejas de habitaciones laterales contiguas se encontraron las zapatas y las huellas de pies derechos adosados a las paredes y exentos en el centro de las habitaciones que sostendrían también de nuevo entramados de pisos altos con suelos de opus in nino que se encontraron despromados en la planta baja dos pequeñas habitaciones situadas en los limones exteriores esta y la gemela que se suponen torres angulares de defensa deben de ser varios como los de Barcelona y Mérida la construcción posee la robustez de los emeritenses con cimientos que profundizan hasta cuatro metros los muros de mampostería con mortero de cal poseen hiladas de mampuestos inclinados y sillería reutilizada para las cadenas de refuerzo los suelos del piso inferior son de tierra apisonada también como la mayoría de los emeritenses todos ellos son rasgos constructivos similares a los de los edificios de Mérida y del resto del grupo su confusa excavación y las escasas y poco significativas cerámicas halladas a juicio de los propios excavadores impidió fecharlo ello no optó para que los excavadores propusieran dos etapas obligadas por razones históricas mediados del siglo V y siglo VI a mi parecer lo único que se documenta es un edificio cuya etapa de uso se data en el siglo VIII por el conjunto de objetos de hierro abundante que se suponen de su momento de abandono a inicios del siglo VIII el palacio de Planena en las cercanías de Valencia se encuentra en la vega del río Tullia a unos 20 kilómetros del centro histórico de Valencia cerca de la ciudad considerada de época visívoda de Valencia a la Mecha Valencia la Vieja aunque se ha perdido una cuarta parte de su planta lo conservado y su doble simetría aseguran su forma que corresponde a una residencia su salón central remata en sendos cuerpos transversales estos cuerpos formados por un vestíbulo que distribuye el paso desde el exterior y desde el que se accede a parejas de alcovas en total ocho que sobresalen del cuerpo del edificio este posee cuatro fachadas cuyas alas laterales sobresalientes encuadran pórticos con pilastras las distintas alas del edificio y sus volúmenes sobresalientes y las terrazas y los tejados de distintos niveles provocarían un movido juego de volúmenes como ya hemos visto en ciertos edificios de monería en el de Barcelona y recordamos en la iglesia del Transparte citada los heterogéneos ya desde la construcción lisos moldeados y decorados proceden del espoio de edificios romanos y se utilizaron también para tallar las nuevas piezas decoradas del edificio al parecer el edificio se construyó sin apenas cimiento información no contrastada y dudosa el aparejo de los muros es de mampostería careada con relleno de ripio y mortero de tierra reforzada con carreras de madera cadenas de sillería en esquina rincones marcos de panos pilastras contrafuertes y finalmente enfoscado todo cada paño de las fachadas del salón principal tuvo tres amplias ventanas rectangulares las vemos aquí los vestíbulos se definen por arcos de ligera herradura el arranque de los arcos situados en cada uno de los lados excepto en el de fachada que servirían para delimitar los espacios y reforzar los encuentros de los muros se supone que sostendrían cimboblios que para mí son durosos arrancan sobre pilastras bajas que varían de altura para acomodar las líneas de imposta según las luces de sus manos una solución constructiva que se da igual en el que y en el trampa el fuerte incendio sufrido por el edificio documentó las armaduras de un piso alto con un suelo de martero hidráulico vertido sobre las dosas cerámicas y del tejado lo que se calcula que corresponde a una altura de muros de 8 metros se supone que la planta baja con suelos de tierra batida sería de sedicio mientras que la alta sería la residencial en los pórticos las pilastras o pies derechos que sentas y adosadas soportarían los encamados de las terrazas también con suelos hidráulicos no es aceptable la propuesta de que el edificio estuviera abovedado por medio de habitaciones pórticos cuyos arcos fajones o adosados descarnarían o sea se ha supuesto que esta zona podría estar abovedada y que sostendría otras bóvedas mayores en el centro del edificio eso no es posible dado el tipo de aparejo de los muros la ausencia de muros de cierre de los salones y los documentados entramados en la ruina del edificio del piso alto y la cubierta es el único edificio del grupo de residencias que estaba únicamente decorado calculándose que se han recuperado cuatro centenares de piezas que aún están mal publicadas además parece que se decoraba con estupos in situ sólo se conocen las molduras romanas reutilizadas como impostas en el piso bajo las piezas preparadas para el edificio se supone que corresponderían a la planta alta residencial se conocen frisos tontos discos y piezas de columnas y abundantes columnillas todo ello decorado con triforios encadenados veneras y roedos las columnillas estas poseen fustes torneados excepcionales porque ni en el siglo octavo ni en el precedente siglo séptico se reconoce la práctica de realizar fustes cilíndricos los capiteles cúbicos de columnillas o de pilastrillas se decoran con los mismos triforios pentaforios y veneras de los frisos es el mismo tema repetido en frisos y columnas en frisos y columnas y capiteles los frisos formarían bandas decorativas en los muros dado que no pudieron tener la función de impostas de bóvedas tenían que ser frisos decorando los muros resulta reiterativo que también en este edificio sean escasas y poco representativas las cerámicas halladas que son las únicas encontradas las que tenéis ahí dibujadas lo que obliga a utilizar otros argumentos para su narración el principal argumento ha sido el estilístico que se basa en el supuesto estilo bizantino de su escultura decorativa en el modelo explicativo tradicional y en la comparación indiscriminada con toda la arquitectura y la decoración consideradas visipotas de este modo se obvia la presencia de temática o meña o los paralelos sirios africanos e italianos que se centran en los siglos los tontos decorados por ejemplo pertenecen al ambiente artístico asturiano del siglo IX entre estos paralelos desechados destacan dos principalmente uno de los capítulos de Gipat al-Majar un palacio emiral en Siria en Jordania en el pla de Nadal hay un capítulo único el número 4 este de aquí arriba el que está señalado con el número 4 diferente a la producción mayoritaria muy diferente a los otros capítulos que en su momento relacioné con los capítulos del palacio jordano de Gipat al-Majar datado en 739 este argumento se rechaza por Domingo Magaña que dice literalmente pues aunque comparten los mismos motivos decorativos el tipo de talla así como su ejecución es mucho más tosca y simplificada en nuestros ejemplares justamente esta característica la tosquedad y simplificación de acuerdo con los principios productivos que vimos al principio supone la posible existencia de un taller perteneciente al mismo ambiente productivo transmitido y empobrecido y por lo tanto de cronología más avanzada como nosotros suponemos y otro paralelo los frisos del Arco Triunfal de Lorsch en Alemania datado entre 760 y 774 de Cristo y que sin una relación directa confirma la existencia de talleres ambulantes de distinta capacidad pero de similar procedencia y en parecida fecha alrededor de mediados del siglo VIII otro argumento para datar el edificio en el siglo VII es el epigráfico que pone en relación dos gracitos aparecidos en Pla de Nadal Tertemil y Teudinil con el personaje histórico de Teodomino quien se supone que sería el patrocinador del palacio este argumento se rechaza por razones lingüísticas e históricas el territorio de Tertemil pactado por el visigodo Teodomino con Abteracid y Musa en 713 no incluía la ciudad de Valencia donde se encuentra Pla de Nadal alejada de sus límites Gutiérrez Lloré llega a aceptar además que la revisión cronológica puede ser factible por razones estadísticas incluso los defensores de la pertenencia del edificio de Teodomino de Orihuela aceptan que se construyera en época musulmana aunque claro está con tecnología visibola otro edificio los baños decorados con mosaicos y estufos de Togera Cruz Villa Joyosa Alicada con este caso pasamos del ambiente constructivo al ambiente decorativo en mi opinión ambos ambientes constructivo y decorativo están estrechamente relacionados dado que la cadena operativa que construye un edificio relaciona construcción y decoración desde su proyecto hasta su finalización pero este caso no deja de plantear dudas lo digo de antepas se trata del conjunto decorativo de estucos y mosaicos de las formas de la villa de Torre la Cruz en Villa Joyosa o considerada romana la villa hoy destruida fue descubierta en los años 40 del siglo pasado por el padre Belna entonces se consideró el conjunto del siglo III conclusión que mantiene Espinosa al estudiar los mosaicos pero desde la lógica de la producción personalmente no entiendo la estrecha semejanza de los motivos de sus estucos geométricos y figurados y quizás de parte de sus mosaicos con los de otras producciones similares palestino o mellas de inicios del siglo VIII y sus prototipos iranios asánicos del siglo VI desde esta lógica la semejanza es tal que no permite aceptar una distancia cronológica de 500 años entre ellos y en consecuencia defiendo que el baño y su contexto decorativo se deben de datar entre los siglos VIII y IX en el Emirato para justificar de otra manera este desfaso cronológico la cadena productiva de los talleres maestro aprendiz necesaria para la transmisión de las técnicas para el aprendizaje de las técnicas y de los modelos de los cartones de mosaicos y estucos tendría que haber dado lugar a profundos cambios que no se manifiestan las habitaciones del baño se encierran en una planta rectangular de la que sobresale el horno numerado con el número 9 3 habitaciones más altas como 3 y 5 y en un nivel inferior otras 3 calefactadas y una de acceso con piscina fría 11 y 12 hay además un pasillo que es el 4A y B que es donde aparecieron los mosaicos según el excavador los baños sufrieron una profunda reforma las habitaciones más altas pertenecerían al baño más antiguo el cual sería sustituido por la habitación de acceso y la piscina fría decoradas con estuco indicio de esta reforma sería la superposición de un mosaico imagen de la derecha abajo sobre el que decoraba antes por completo un pasillo los dos tipos de mosaico se datan actualmente en la misma cronología medianos del siglo III para intentar resolver la contradicción que provoca esta sucesión dado que el estilo del mosaico inferior en el pasillo con serie de líneas paralelas en citar debería ser cronológicamente posterior al superior que por ello se considera arcaico según Espinoza los temas de líneas en tic-tac y grandes mundos de salmón del inferior supuestamente el más antiguo aparecen en los mosaicos omeyas del palacio palestino de Jibat al-Mabjar que ya hemos citado en los estucos se distinguen tres grupos de acuerdo a los temas y a la técnica utilizada el primer grupo sería el primer grupo sería este de aquí y estos de abajo y el tercer grupo estos el primer grupo se asemeja de modo preciso a los estucos de Jibat al-Mabjar su elemento diferenciador es una cenefa la que está encerrada en el cuadro decorada con un pseudo-roleo luego la veremos en más detalle trazada a regla y compás los estucos españoles simplifican el dibujo jordano lo debería marcado que es este luego también lo vemos rellenando los vacíos conjuntos este tema pasa a la escultura en piedra medieval española simplificándose cada vez más o bien o brava a la nave iglesias el resto de motivos del grupo también simplifican los reproductores de al-Mabjar creer de círculos secantes que decoraron una cúpula paneles con grecas y tondos y cenefa alternando esvásticas y círculos se traen estas imágenes porque las de la derecha son imágenes de los estucos reales ahí veis las semejanzas y las diferencias evidentemente ha habido también un cambio en la calidad técnica no conseguí o no tengo imágenes de los paneles similares a los que tienen los autoreos que yo llamo aquí veis los círculos y las líneas tratadas a regla pero estos serían los más cercanos son también círculos con las líneas tratadas a regla y lo que pasa es que son más ricos esta riqueza de la decoración es la que se cumviene la que se simplifica en los estucos españoles y la decoración se reduce a simples típulos evidentemente también hay que tener en cuenta que el tamaño es distinto el más grande en los jordanos el más estrecho es el más pequeño en los españoles el segundo grupo abajo a la derecha se diferencia del anterior por presentar molduras de separación de artesones que decoraban un techo claro no se presenta similitudes con los estucos de las mallas aunque nos creemos coetarios en el primer grupo por algunos temas como los contos con rosetas y las pequeñas rosetas de relleno el tercer grupo lo forman tres cuadros realizados a molde dos con temas de caza de animales un jardicero cazando un cérvido y la pelea de los un jardín y el tercero con dos figuras femeninas contundidas las escenas de animales tienen como modelo abajo a la derecha estucos sasánidas del siglo VI del Sifonte tirano no deben considerarse paralelos estrictamente sino prototipos de estucos o mellas como está suficientemente demostrado en otros casos no se ve bien pero en este tema por ejemplo estos dos temas han aparecido en las imágenes anteriores que son los que lógicamente se habrían transmitido a la periódica esto es lo que yo creo que no puede ser de ningún modo del siglo III y del siglo IV rojo el palacio episcopal del torno de Minatera Albacete el último caso es el más extremo cuyas aparentes incoherencias multiplican mis lutas ante todo debo advertir que su excavación y estudio dirigidos por Sonia Gutiérrez Lloret está efectuado con todo el rigor que se pueda pedir lo que provoca que la argumentación confronte una rigurosa documentación efectuada por su arqueóloga con los planteamientos de la producción constructiva que yo aplico y eso provoca además que yo no obtenga una solución definitiva a las incoherencias que expongo pero creo que ello no impide que se presente como indicio de lo que supone como método la producción constructiva el conjunto episcopal está formado por una basílica al sur y una residencia al norte que se considera el palacio separadas por un patio su construcción se ha realizado sobre la roca de base tallada lo que provoca que la estratigrafía se reduzca a procesos de reforma y amortización los excavadores datan la implantación del conjunto gracias a escasos argumentos estratigráficos y a algunos indicadores cronológicos en palabras textuales nunca antes de finales del siglo VI y con toda probabilidad ya en el siglo VII la construcción o al menos el replanteo de la basílica y del palacio se supone coetáneo pero sus esquemas no son simétricos existen diferencias notables en sus estructuras y aparejos y reformas en sus instalaciones que evidencian a mi parecer la existencia de distintas etapas en la construcción del conjunto los aparejos de la basílica son una postería de sillarejo reforzada con hiladas bajas y cadenas de sillería se conserva en ellos aún la técnica de la cantería con señales procedentes de cantera y de espolio y la de los morteros de cal al contrario los aparejos del palacio al norte demuestran una pérdida de destreza con la pérdida de la técnica de la cantería y la pérdida de los morteros de cal lo que provoca una obra de hermanilería diferente a la de la basílica esto parece indicar que el palacio se debió de construir al menos en un momento avanzado del siglo VII cuando se pierden estas destrezas como demuestran los edificios de esta fecha de Vega Baja de Toledo construidos con un mortero de barro el conflicto del tono lo plantean las reformas más modernas de las instalaciones litúrgicas del coro el número 13 el coro el batisterio el número 16 el coro y el batisterio de la basílica y la existencia de una planta alta sobre armadura de madera en el salón del palacio número 7 y la presencia de ajimeces o ventanas con tinteles afuados y de luces caladas que veremos al final estos elementos habrían de datarse en el siglo XXI como pertenecentes ya a un ambiente constructivo alto medieval desde mi punto de vista pero el equipo de los medios de Tolmo plantea que estos elementos pertenecen al siglo VII lo que supone que se conocían en la península antes de la llegada islámica y que su presencia en la alta edad media se debe considerar una perduración las últimas restauraciones en el coro de las que no tengo imágenes por eso no las pongo en el coro y el batisterio de la Bielcívica parece en consecuencia de una agresión con su representatividad religiosa una agresión similar parece demostrada en el monasterio de México en estas fechas a comienzo en la primera mitad del siglo VIII en el coro se amortizaron los canceles pertenecientes a la etapa originaria quizás por haber sido destruidos y se sustituyeron por un predí de manpostería en el batisterio se desmontó la tercera piscina de escaleras cruciformes arriba a la derecha a la izquierda perdón y su plataforma y se sustituyó por una cuarta de tipo distinto planta cuadrada escasa profundidad esta es la que está arriba a la derecha y bordes de sillares rodeada de un pretil de ladrillo además se cerraron de modo torpe los intercolumios del batisterio utilizando placas de cancel reutilizadas procedentes de un lugar desconocido aquí la veis son placas que están cortadas recortadas y que son de distinto tamaño estos cambios no supusieron una mera reforma de unos elementos gastados por el uso sino una renovación sustancialmente distinta la nueva piscina baudismal esta se adecua al tipo de otras de segunda fecha alto medieval datadas en el siglo IX-X casto de Pulataun en Álava estudiada por Unzueta y Martínez Rebella Burgos estudiada por Castilla Santínez de Pravia Asturias entre otros estudiaba por mí mismo y quizás San Pedro de la Nave en Zamora también estudiaba por otro modo por otra parte se discute cuál es la estructura arquitectónica de la singular sala del palacio abajo tenemos lo que queda del salón del palacio el testero uno de los testeros la planta reconstruida conforma una sala de dos naves separadas por cuatro soportes a eje abajo tenemos uno señalado por la flecha y con irregulares arranques de pilastras o soportes de mampostería dosados a los muros para esta reconstrucción se han supuesto varias soluciones constructivas de ellas la más lógica es la que está marcada la de una sala con una armadura de nuevo una armadura de piso alto soportada por pilastras abusadas y pies derechos aislados de madera no columnas la planta baja serviría de almacén mientras que la superior se dedicaría a sala de recepción y habitaciones privadas a mi parecer esta estructura se debe asignar al ambiente costúntico del grupo de edificios del emirato con planta alta sobre pies derechos que hemos visto ya repetidos en Mérida Barcelona y Plano sin embargo los excavadores del Tormo al fecharlo en el siglo VII nos relacionan con la construcción del gran edificio de Recópolis Guadalajara seguro de la época visigoda y con la de Falperra en Bar que también es de época del siglo VI ambos de urbanismo similar con una iglesia y varios edificios ordenados alrededor de un valle Falperra arriba a la izquierda se debe separar del grupo ya que por su mala documentación se ha confundido con un edificio de dos naves cuando en realidad se trata de un edificio basilical de tres naves sin indicio de segunda planta dice su excavador el cuerpo del rectángulo se encontró dividida se encuentra se encontraba dividido en tres naves estoy introduciendo del portugués y separatose cada nave por siete pintos en la división de la primera nave con la segunda se ve una pared de trabajo rudo de obra ruda que se sobrepone en parte sobre los pintos de los cuales restan tres siendo por lo tanto de suponer que esta pared sería posterior al resto del edificio o sea que era un edificio de tres naves y Recópolis considera que tampoco pertenece al grupo constructivo emiral o emilitense pese a su parecida función palacia y almacén se diferencia por sostener el piso alto mediante una fila de gruesas pilastras o un muro asiales y la ausencia de pies derechos de pilastras adosados a las paredes así que no tiene ni pies derechos ni pilastras adosadas a las paredes lo que tiene es un muro central o filas de pilastras gruesas centrales la sencilla planta del salón del tolmo se diferencia de los ejemplos de las residencias que considero emirales por su parte porque es una planta muy sencilla mientras que las emirales son plantas muy complejas en el monasterio de Melge también debió existir un edificio de este tipo un entramado para piso alto un monasterio que yo considero datado en el siglo VIII también achaco a este ambiente productivo los ajimeces llamamos genéricamente ajimeces al interés arcuados en ocasiones de varias piezas y forma de herradura en el tolmo ha aparecido una veintena de uno y dos arcos recortados en placas rectangulares de ancho similar los geminados más pequeños ofrecen en su arranque las celas que recuerdan las del arco de herradura islámica la dispersión de los hallazgos en niveles de ruina o de gentilización abarca tanto el espacio de la basílica como el del salón del calacio por lo que se supone que pertenecían a ambos edificios los descubridores argumentan que su fecha tiene que ser la de construcción del conjunto y que de ningún cuadro se pueden llevar al siglo VIII sin embargo un arco de pieza simple que está marcada en el cuadro pero utiliza una placa de cancel decorada a su parecer esta placa se pudo fabricar desechar y reutilizar como ajimed en el mismo proceso de producción de modo que ambas placa y ajimed fueran en la práctica poetarias a nuestro parecer es más plausible considerar que la producción de los ajimed sea poetania a la reutilización en el batisterio de placas amortizadas de un cancel anterior desconocido que vimos antes algo parecido ocurre con las cruces caladas con la urea y pie para el car estas cruces aparecen con abundancia en contextos de perduración de igresias tanto antiguas algunas de estas piezas se daban verosímilmente en un momento posterior a el 711 por haberse tallado estas tres en piezas litúrgicas o paralitúrgicas tanto antiguas por lo tanto amortizadas reutilizadas abandonadas o destruidas por procesos agresivos similares a los que suponemos en Melke y en El Torno son las piezas de Alconeta y en Trampal en Cáceres y Cacanque en Torero creemos que esta cronología del siglo VIII es la de todo el grupo de cruces caladas incluyendo las de Minatera mientras nada lo contradiga hemos de tener en cuenta que tanto la piscina cuadrangular como los ajinetes de Minatera son una excepción en el ambiente tanto antiguo hispano son únicos no hay ningún caso más en el ambiente tanto antiguo una vez retiradas las consideradas iglesias visigodas que no se documentan en contextos propios por lo tanto a mi parecer no se pueden considerar modelos estéticos visigodos sino tipos o variables arqueológicas que deben pertenecer al 9 al nuevo ambiente técnico alto medieval ajimeces similares a los vistos se conocen abundantemente en el norte de la península de Portugal al país vasco en Vizcaya Asturias Galicia y norte de Portugal y en el valle del Duero en las ventanas de las llamadas iglesias visigodas con respecto a las cruces caladas su uso debió de ser necesario en el momento en que ciertos edificios eclesiásticos o no se vieron obligados a identificar su ascripción religiosa la cual era prescindible antes del año 711 antes del año 711 no era necesario señalar con una cruz que aquello una iglesia cuando llegan los árabes si era necesario no tengo problema en admitir que no sé resolver estas contradicciones entre la construcción del palacio a inicios o finales del siglo VII y la que propongo para el piso alto de su salón en el siglo VIII de acuerdo a su entramado sobre pies derechos y pilastras abosadas y sus afineces para resolverlo faltan a mi parecer datos arqueológicos por los que conocemos son insuficientes el aparejo del mortero de barro y la sencilla planta del salón pueden pertenecer a la etapa tarroantígua pero la presencia de los ajimeces a mi parecer es una singularidad excesiva no así la de las cruces caladas que se podrían añadir que se pudieron haber añadido a posterioridad la observación de los descubridores de que a diferencia de la iglesia cito palabras textuales el palacio no muestra evidencia de saqueo puede inducir puede indicar que el promotor de la obra actuó en avenencia con la autoridad civil del emirato lo que amparó el momento final del edificio nada de lo dicho obliga a trasladar las etapas finales del conjunto eclesiástico del tónimo a fechas de los siglos noveno o decimo pero del mismo modo tampoco podemos trasladar al siglo séptimo las piscinas cuadradas o los hace meses similares del norte de la península ni podemos proponer que su invención fue propia de la evolución de la cultura tanto antico hispana o visiboda a mi parecer son productos que pertenecen a un nuevo ambiente técnico aunque se desconozca por ahora su origen su singularidad e incoherencia no invalina automáticamente el modelo que defiendo sino que suponen objetivos a resolver por una investigación de resultados más convivencientes y ya termino con unas conclusiones este grupo constructivo confirma y es consecuencia de la ruptura social provocada por los sucesos iniciados en el año 711 representa por tanto la finalización del ambiente constructivo tanto antiguo incluyendo el visibodo el grupo se completa con las iglesias de Melque el Trampal y posiblemente la de Baños cuidado que aquí las residencias están al doble de tamaño que las iglesias aquí además pertenecen a él las producciones decorativas altomedievales aún sin una diferenciación precisa de las tarduantivas del siglo VII que espero que pronto defina la tesis que prepara Alejandro Villa este panorama tecnológico es por tanto muy amplio y variado las inusitadas novedades tecnológicas desconocidas hasta entonces suponen una demanda de artesanos especializados que llegan y aportan las novedades y de patronos que reclaman los artesanos personajes de los círculos de poder de las aristocracias islámicas y todavía cristianas seculares y clericales que necesitan materializar su estatus pese a la apariencia de heterogeneidad que provoca a primer golpe de vista el grupo productivo es homogéneo es novedoso no presenta referencias locales pese a lo que se suele pretender su implantación es inmediata y madura llegan de pronto edificios hechos que saben hacerse es coherente de modo que los modelos relacionan estrechamente los rasgos técnicos con las estructuras y las formas arquitectónicas la presencia de estas tecnologías novedosas provoca respuestas locales por ejemplo la masiva reutilización de materiales responde a la ausencia de equipos locales expertos en la explotación de canteras lo cual no indica una hipotética falta de conocimientos en los expertos foráneos estos ajustan sus conocimientos a las condiciones que se encuentran cuando se dan las condiciones apropiadas demuestran que son capaces de abrir canteras como ocurre en el edificio de Melgue en la iglesia la que está situada en el centro a la derecha sin embargo otros rasgos son propios del ambiente técnico sin excepciones así se prolonga hasta mediados del siglo X el desconocimiento de la escuadra y el uso alternativo de la regla como instrumento para la traza de sillares lo que provoca sillares no isódromos y aparejos no regulares nos debemos de preguntar también por los instrumentos sociales que posibilitaron esta revolución aquí lo dejo son fundamentalmente razones de carácter fiscal y de como la fiscalidad provocó que hubiera un renacimiento económico en este momento después de lo que yo considero que fue la crisis del siglo VII y además el que a través de sistemas de instrumentos fiscales llegaran estos artesanos necesarios para aportar estas novedades había una manera de pagar un impuesto el impuesto de la Jitsa mediante mano de obra especializada con la que se sabe que se hicieron edificios importantes de carácter estatal en el extremo oriental de México nada más gracias abrimos el turno de preguntas muchas gracias Quería preguntarle, en primer lugar de las gracias, y a continuación preguntarle, bueno, nos ha ilustrado acerca del momento de la discusión, acerca del momento de la aparición de este grupo de edificios y de las circunstancias que lo acompañan, y quería preguntarle, bueno, en el caso de Mérida también, o sea, que nos ha dicho cuál podría ser la causa de la desaparición de ese contexto que ha posibilitado la aparición de esos edificios, quería preguntarle acerca del contexto en general del fin de esos edificios, no solamente en Mérida, sino... ¿Qué fin tuvieron? ¿Por qué dejaron de hacerse esos edificios? ¿Por qué en el siglo IX o en el siglo X no lo conocemos ya en el resto del territorio? Bueno, hay una teoría que defienden, justamente es el texto que no he leído, que defiende Javier Ballestín, el resto pastor y Ramón Martí, que es la del grupo de los palaus catalanes, o de la red de los palata y los balat, que sería un sistema de explotación del territorio y de... Y de... ¿Cómo se llama? De... ¿Cómo se llama? De control fiscal. Según esta hipótesis, el territorio, por lo menos el territorio catalán, que es lo que ellos han estudiado, estarían situados una serie de explotaciones que tendrían edificios significativos, en los que estarían ubicados personas destinadas a recaudar los impuestos fiscales. Un sistema parecido podría darse con los DAIA, que otra vez para estos DAIA no se ha supuesto una red extensa en el territorio, pero sí la presencia de edificios singulares, de Cuba o de Zafas, que serían a los que en principio podrían responder estos edificios. Evidentemente tenemos aquí dos grupos de edificios. Yo la verdad, la impresión que me da es que son edificios residenciales. Me parece pretencioso llamarles palacios, pero sí son residencias. Pero claro, hay una diferencia muy notable, en Mérida hay 20 edificios dentro del propio edificio de Mérida. Mientras que los otros edificios son edificios de alguna manera, bueno, en Barcelona está un edificio urbano, que yo creo que la iglesia cruciforme no era una iglesia cruciforme, sino era un edificio similares, también de doble planta. Mientras que los otros edificios son edificios que han aparecido un poco en medio del campo, digamos, no relacionados en una urbe. Así que tendríamos dos funciones. Residencias urbanas de una elite urbana que se implanta en las ciudades, que es posible que fuera muladín, si nos fijamos en el caso de Mérida, o sea, cristiana islamizada, más que propiamente islámica propiamente dicha, y que he hecho mano de lo que tenía, que debía de ser este sistema, este modelo de producción, que con, ahí, a finales del siglo IX, mediados del siglo IX, a finales del siglo IX, desaparece, igual que legalmente desaparece. Porque, evidentemente, esto no tiene nada que ver con una islámica típica, 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 califal. Por eso he hecho hincapié, por ejemplo, en la ausencia del patio. Ahora, por ejemplo, hay otro problema, ¿no? Y es que no conocemos los prototipos, los supuestos, prototipos orientales. Pero tampoco conoceríamos, si somos lógicos y honestos, no conocemos tampoco los prototipos en el siglo VII, o en el siglo VI, si se admite que ha habido una transición, que yo estoy equivocado, y hay un grupo de ellos que son en el siglo VII y continuado en el siglo VIII, tampoco se conocen los prototipos para, si fuera en el siglo VII. No te sé decir. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena por la charla, creo que tienes un comentario, bueno, por menos la duda, ¿no? Para mí la tipología es lo que parece más similar en todo este grupo de obras que he presentado. Yo, bueno, has comentado que faltan datos también para llegar a una conclusión. Bueno, yo te quería, bueno, llamar la atención un poco, porque yo siempre he hecho en falta en estos estudios, algo que, bueno, pues lo estoy investigando, que es la cuestión métrica. Es decir, está claro que todos esos edificios, pues fueron diseñados, fue un proyecto, y me ha estallado que digas que no, no se utilizaba la escuadra, porque evidentemente las plantas son regulares, una escuadra, en fin, no sé si no lo entallado de la piel, pues se utilizaba otro sistema, ¿no? Pero está claro que tanto en el proyecto como en la ejecución hubo, bueno, pues unas referencias, hubo unas dimensiones que se dieron a los impresores, es decir, todo tenía que estar medido, bien habido. Y en lo que he hecho de menos en todos estos estudios, han comentado muy bien, pues la psicología, los aparejos, los sistemas positivos, pero he hecho de menos, principalmente, bueno, pues, que se haya hecho un estudio en cuanto, bueno, pues, por ejemplo, de esa concordancia, porque, o sea, no estamos tratando de un tema que puede ser, pues, edificios generales, pues deberíamos también suponer que se utilizó una métrica, debemos suponerlo, porque, claro, no hay estudio, ¿no?, una métrica similar o parecida, una métrica de, en fin, del teatro, ¿no? Entonces quería preguntarte concretamente, bueno, en general, ¿por qué esta escasez de estudios o de, bueno, publicaciones, por el tema métrico, y concretamente con el tema extensos de 15.000 veces has realizado un estudio de homogenizables de tamaño y de dimensiones? Sí, espera, estaba intentando ver si podía sacar, pero va a ser una complicación, no lo hago. Ver si podía sacar la imagen de Melke para que vieras cómo los sillares no están hechos a escuadra. Eso no quiere decir que los edificios no estuvieran, pero tienes que tener en cuenta que el triángulo Aristóteles, el triángulo pitagórico, da la escuadra sin necesidad de escuadra. En 345 te traza un edificio en Melke probablemente, bueno, y están estudiadas las modulaciones de los edificios asturianos, de las iglesias asturianas. Hay una monografía publicada por Lorenzo Arias, que probablemente la tendréis aquí en la biblioteca, porque está publicada en Alejos del Archivo Español de Anteología, en la que tienes todas las modulaciones y las medidas conocidas de esta época, de los siglos VIII o VII, VIII, IX. Bueno, efectivamente hay medidas conocidas, o sea, se conocen las unidades de medida, hay dos unidades de medida, una es la de el codo de 50 centímetros, el pie de 33 centímetros aproximadamente y otra es el pie de 30 centímetros. Estos edificios, algunos de ellos se han estudiado a modulación, sobre todo el edificio de Barcelona, y se ve que están hechos con la misma medida. O sea, que no, que claro que sí, y eso yo no discuto. Tuvo que haber arquitectos que trajeran las plantas de los edificios. Y tuvo que haber escuelas, de alguna manera, por no llamarles talleres, talleres son los que hacen los aparejos, los que tallan los sillanes, los que hacen móvedas, etc. Pero tiene que haber escuelas donde se aprendieran, de alguna manera, las reglas de la geometría y donde se pudiera tratar edificios y probar los edificios. De tal manera que a tal grueso y mudo, a la altura de edificio, construida con esta estructura, el edificio no se caiga. Eso tiene que existir. Es más, los edificios de Mérida, por ejemplo, los dos edificios que hemos visto, los dos edificios de Mérida y el edificio de Barcelona son prácticamente iguales, quiere decir que hay un modelo arquitectónico que se arrepende. ¿Dos módulos? ¿Dos módulos? Sí, me ha dicho que hay un codo de 50 y un... Hay una unidad de Mérida. Hay todas las estructuras. ¿Qué? ¿Todos los edificios presentan la misma? No, 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 no. Todos los edificios no están estudiados. Digo que los que están estudiados, que no son todos, por ejemplo, están estudiados en... Las iglesias están estudiadas y están estudiados los de Barcelona. El de Barcelona está estudiado. Los demás no están estudiados en la unidad. Pero seguro que tenían esa unidad porque están estudiadas, repito, las iglesias asturianas y muchas de las iglesias del Duero, que son del siglo Agüemí y del siglo XIX. O sea, que son inmediatas, que son cercanas. Es un punto muy fuerte que la construcción asturiana tiene la misma métrica que la unidad local. Sí, sí, no son de eso. ¿Es lo mismo módulo? No tiene solamente la misma métrica, es que tiene la misma métrica que la romana. O sea, la unidad de medida sí que ha perdurado. Y de hecho, el pie de rey, que es también romano, es el pie truciano. Hay dos pies. Los dos pies son romanos. Y uno de ellos, el de 33 centímetros, va a durar durante toda la edad media y va a llegar hasta nuestros días. Sí, pero cuando llega el metro a España, en España hay un 20 tipo de barra distinta. Cuando sí, sí, evidentemente hay uno que utiliza la suya y utiliza la suya. Efectivamente. Porque es un edificio que construían con métrica romana, pero luego ellos trabajaban para... Y es que es distinto. Hay, por una parte, está el problema de las métricas que son locales y que se utilizan para transacciones. Bueno, ahora no he tenido la reunión, yo tampoco soy perfectamente experto en unidades de medida de este tipo, ¿no? Para transacciones de carácter local, en lo cual hay todas las variaciones que quieras. Hay una gama de variaciones tremenda. Y otra cosa son edificios de carácter muy singular, muy simbólico, que sí que tienen unas medidas, unas determinadas condiciones que se mantienen dentro de las escuelas y dentro de los talleres. Eso, si le interesa este tema, le indico que estudien, que miren el trabajo hecho por Lorenzo Varas de los edificios asturianos. No, 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 no. Lo conoce. Sí. No me he convencido nada, o sea, no. No, no, no. Y aparte es que no sé, si se sabe y se conoce, yo no sé por qué hay... No sé, eso... O sea, tú no sabes por burro de los alumnos, en el círculo. Porque ¿cuántes pesos tiene dos muros? Porque los muros es un elemento además que tiene que ser continuo. Los cicatrices pueden ser más o menos regulares. No hay ni nada. Es decir, cuando hay cicatrices regulares, pues está poniendo que se entiende. No hay que explicar. Entonces, con un medito se queda claramente sencillo, ¿no? Y veo que... Bueno, pues que no sé. Luego... Hay muchos estudios que dicen que hay gráficas muy distintas. Y luego... Claro, desde luego. Sí. Sí, sí, desde luego. ¿Tienes sabido que hay lagunas en este tema de energía? No, yo creo que las dos cosas son compatibles, ¿eh? Que hay sistemas de carácter rural, local. Por ejemplo, sistemas de volúmenes, de áridos, que varían de pueblo a pueblo, vamos. Y, en cambio, otros sistemas que son fijos y son de difícil cambio. De todos modos, estas iglesias varían milimétricamente. O sea, no hay dos unidades que sean estrictamente iguales. Se acercan a los 33 centímetros. Una tiene 33,01, la otra tiene 32,7, porque es lógico, claro. Pero yo ahí ya no le puedo. Primero que se escapa el tema de la conferencia y, segundo, que no sería otra charla, hombre. Que estaría dispuesto a la palabra. La pregunta más atrás. Bueno, mi hermana, muchas gracias por su conferencia. He leído veces que también se han hecho comparaciones para explicar esto con el mundo bizantino, ¿no? Pero quería saber si había, a nivel constructivo, de escuelas o talleres, o qué, si hay una similitud si no hay, o qué tipo de exos con las escuelas constructivas del mundo bizantino es relevante, o lo que se puede ver en la península o en otras áreas del Mediterráneo. Se escapa también, claro está, del tema de la conferencia, ¿no? No se hace, no, no. Vamos a ver. Por ejemplo, los sistemas de agopedamiento de iglesias se dan en el mundo bizantino en época que no es estrictamente en el siglo VI. En el siglo VI lo bueno quiere decir que no haya agopedas. Está, por ejemplo, Santa Sofía, pero es una iglesia de fototipos radicalmente diferente. Las iglesias que son similares a las españolas se dan normalmente en fechas posteriores. Al siglo VII se dan, son más normales en siglos VIII, XIX, etc. Con respecto a la decoración es más difícil definirlo porque efectivamente hay decoración en el siglo VII, pero que es una decoración de manera clásica diferente a las decoraciones de este tipo. Claro, sin verlos, sin ver los patrones, sin ver los cartones, pues es difícil explicarlo. Solamente le doy las líneas generales. Muchas gracias. De todos modos, eso está por definir. Ya te digo, hay... La tesis que yo estoy dirigiendo ahora, en el momento actual, va a hacer un estudio en este sentido y yo espero que sea capaz de diferenciar bien lo que es la decoración del siglo VII y lo que son las decoraciones posteriores del siglo VIII muy siguientes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿No hay otra pregunta más? Arturio Ligüera. Bueno, reitero las gracias por la conferencia y quería, en tu opinión entonces, el arco de Raluña, ¿qué génesis y evolución tienen? Bien, eso es una pregunta. Y otra, si habéis hecho la comparación con las iglesias armenias, de bóvedas, de sillería, más o menos de cronología similar. Sí. El arco de Raluña es... yo creo que viene con el mundo islámico, viene con estos edificios. Y no hay... hay arcos de Raluña anteriores, pero son ya dentro también del mundo islámico. Para mí no hay indicios y, por lo tanto, la tipología que ordena Gómez Moreno habría que darle la vuelta. El arco islámico es el primero, es el arco más abierto, como por eso él coloca a Melke en el siglo X, porque el arco de Raluña de Melke es islámico. Y por eso nos lleva al siglo X, la iglesia de Melke. Y en cambio, los arcos de Raluña de las iglesias visibodas habría que llevarlos a una fecha más avanzada, ya casi hasta el año 1000. En un momento más tarde, en un momento más tarde. No te voy a decir otra cosa, no se ha hecho ese estudio, se ha ido, yo he deliberadamente, he obviado la discusión del arco de Raluña, porque sabía que era meterme en un problema insoluble, mientras no datemos bien datadas las iglesias y los edificios en sí. Claro, si las iglesias visibodas se demuestra que no son visibodas, ya no hay por qué datar el problema. Ya no tenemos problema con el arco de Raluña, ¿entiendes? No te voy a decir otra cosa tampoco en ese sentido. Yo estudié el arco de Raluña y hubo un artículo mío publicado en el Archivo Español de Arqueología, que es justamente la forma de la Raluña, porque cogía los ábsides, las plantas de los ábsides, los alzados de los arcos y las piezas de arte menor decoradas con arquitos de Raluña. Y pues intentaba... bueno, y también la decoración, por ejemplo, los estucos... Ven que tienen unos estucos que forman arquitos de la Raluña, ¿no? Y que es un tema de la decoración armenia, por cierto. Se da repetidamente en armenia, ¿no? estudié ese sistema pero aplicándolo al esquema de Come Moreno intentando solucionar la contradicción que me salía cuando colocaba la Iglesia de México en el siglo VII porque se salía del esquema del esquema de Come Moreno y claro no lo conseguía entonces busqué paralelos y no los encontré no hay paralelos anteriores salvo los conocidos en Siria en época prácticamente islámica no hay precedentes del arco de Ras Dura en el oriente los precedentes que hay los ejemplos más antiguos que hay en el norte de África coinciden muy bien con el mundo islámico son islámicos y luego con respecto a la otra pregunta que me has hecho de las iglesias armenias, te diría lo mismo como he contestado a la pregunta anterior el primer problema que tienen las iglesias armenias es su cronología hay dos paradigmas digamos ahora no me acuerdo de quienes son los que las defienden pero hay dos paradigmas en cualquier lugar con las iglesias visigodas uno que las lleva al siglo VI-VII y uno que las lleva al siglo IX-XI parece ser que el paradigma que está en el momento actual aceptado es el segundo que son edificios de época avanzada no de educativa eso te contestaría mejor a esa pregunta a María Ángeles que es la que lo ha estudiado en su tesis y en su tesis tienes de alguna manera contestada esa pregunta aunque no directamente porque no es el tema suyo pero si indirectamente en algún apartado se refiere a este tema ese es el problema digamos de la arquitectura llamada visigoda y de la decoración llamada visigoda que es excepcional ni Italia ni Francia ni Alemania tienen esto y en cambio tienen modelos parecidos a los nuestros pero ya en los siglos VIII-VIII la decoración italiana es de los siglos VIII y IX digo el edificio por ejemplo el Arco de Triunfo de Lors que dije antes o la iglesia de Saint-Germin y de Bré es una iglesia del mismo tipo que las nuestras todo va al siglo VIII y IX España si lo llevamos al VII se quedaría como una excepción bueno Luis muchas gracias pues también gracias por haberme muchas gracias gracias a ti Luis aplausos 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 Gracias por ver el video